Mañana tenemos nuestro concurso más grande del año, que son las 20 horas de Don Juan Carlos Ríos. ¿Cuántas parejas van a estar participando? ¿Qué premios van a dar? Tenemos un total de 171 parejas inscriptas. La verdad que estamos muy contentos. Hace tiempo que no se inscribían tanto y bueno, con todas las expectativas. Tenemos premios en todas las categorías. Del primero al quinto en la categoría Elite, Principiante, Promocional y Veteranos. Tenemos mixto y damas primero al tercero, del cuarto a octavo medallas. Cadetes primero al segundo trofeo, tercero y cuarto medallas. Y la categoría de inclusión primero al quinto. Tenemos también premios en la pieza mayor. La primera pieza mayor es de 35.000 pesos y la segunda de 15.000 pesos. ¿Dónde se va a estar realizando este concurso y a partir de qué hora? Bueno, el concurso va a estar realizándose en el sector Las Canteras de Playa Unión. De nominada ante los palos. Va a comenzar el sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 12 del mediodía. Es un concurso muy lindo para entrar por ese lado. También en lo competitivo, es muy competitivo. Se pesca el mayor tiempo de a dos y no se resuelve hasta el final del concurso. Y sí, la gente estaba con muchas ganas de pescar, de concursar. Más allá de que la pesca fue una de las primeras actividades deportivas que se habilitaron. Se habilitó como recreativa y en octubre se habilitó como deportiva. Pero bueno, tenía mucha gana la gente de competir y se ha anotado. Próximamente están organizando algún otro torneo. Sí, el 6 y 7 de marzo tenemos las 12 horas de pesca, que también es un concurso histórico de nuestro club. Gracias por ver el video.